24 años de continua presencia y expansión en el campo de Gibraltar avalan a Clínicas Colomer. Flexibilidad de horarios, tratamientos personalizados, facilidades de pago, proximidad y cercanía en un entorno agradable y relajado es lo que encontrarás en Clínicas Colomer. En Clínicas Colomer crecemos a medida que crecen las necesidades de nuestros pacientes. Clínicas Colomer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.